Hay un refertero, hay un refertero. ¿Cómo ves? Vine a darles una clase de chapeo. Vamos a ver. Ay, si cogen, ¿por qué no podemos tener eso? ¿Cómo tú le pedirías un celular a un tigre? Bueno, yo vengo y le digo, papi, mi teléfono se dañó. Ay, no, está floja. No, ay, no. Está floja, no, no, no. Ay, mi amor, tiene que apagar una semana. Y después de la semana le escribe y le dice, ay, amor, no te había hablado porque mi celular se dañó. ¿Así? ¿Para que te crea? ¡Claro! ¡No se mueva nadie! ¡Ay, mamá! ¡A la pared! 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 Grupo de delincuentes, ay, caramba. La pena y vergüenza. Déjame un segundo. Ah, pues se metió siempre. Yo ya vio que se estaba cambiando el tiempo y no había salido. Y hoy dijo, voy para allá, para allá. ¡A la pared! ¡A la pared! Yo espero que ella tenga vaina abajo. ¡Ey qué! Hoy sí, estoy yo necio. Ella que se metió. Ella es responsable. Usted siempre viene como que a un jefe grande de la policía. Oiga, misopo, cállese. ¿Usted no quiere hablar? Más respeto con el comando ahí. ¡Ternura! ¡Cabo de ternura! ¡Cabo de ternura! ¡Cabo de ternura! ¡Ahora que hicimos nada! Explíquelo, magistrada. Da pena, vergüenza ajena, que mujeres del postín que ustedes tienen anden robando. El allanamiento de hoy se trata de que les robaron, les sustrajeron el celular a Miguel Ortega, donde él tiene en ese celular que le robaron la prueba de la propuesta indecente. Ah, pero Miguel Ortega es mi amigo. Ah, pues a ti que revisaste de primero. A ti. Que aparezca esa celular. Ahí es que está el traicionero, es lo primero. Porque ahí es que está la prueba de la propuesta indecente. En lo anterior. Vamos, vamos a trabajar, Cabo Ternura. Ustedes saben que la formación que yo tengo, la vida, a mí me enseñaron, yo no puedo maltratar a una mujer. El entrenamiento que yo tengo es un entrenamiento que yo, con cariño, con ternura, yo trato de que ustedes hablen. Ya, que ustedes bebieron café. ¿Quieres mucho de café? ¿Café? Sí. Pónteme aquí, ven. Venga, venga. Venga, venga. Ven, que te voy a dar café con leche, ven. Pónteme aquí, ven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ese... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que esta no va a haber que revisarla. ¿Y por qué? A esta se le ve lo que tiene por fuera. El diablo, carajo. Mire, no, no, no. Revise. Revise, que aquí todo el mundo es igual. Revise. Ya. ¿Tú conoces esta comedia? Yo soy más loca que tú. Ah, eso sí tienes. La más loca que tú. Ya. Yo soy más loca que tú. ¿Tú sabes cuál es mi trabajo aquí? Dale. Aló. Ya. 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 Ya me intimidó. Ahora el tímido soy yo ahora. ¿Qué va a decir el diablo? Si usted se respeta, revíselo. Yo, claro, tengo que revisarla porque es mi trabajo. Ella que se paró ahí es porque ella se atiene a las consecuencias. Ok. Se lo vi. Ya. Me están haciendo mi trabajo lo más fácil. Fue nuestro deber revisarla. Vio que no había nada. Venga, para que no hable. Ay, Dios mío. ¡Paso al frente! Que aparezca ese celular con ese... Yo le juro por la salud de mi madre que el teléfono está aquí. No, y la propuesta indecente que le hicieron. La propuesta indecente que le hicieron a Miguel Ortega no se va a quedar así. Aquí no tenemos nada de eso. Mire. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí yo sé. No hay nada ahí. Mira, chiquita. Chiquita. Para que no digan los derechos humanos que los policías están maltratando. Miren cómo es que se va a tratar de ahora en adelante. Para que le dé cariño. Un ladrón se robó un teléfono. A besito lindo. Si lo tiene ahí no me haga bajártelo y dámelo. Sácatelo tú o te lo saco yo. Mira, pero la salud de mi madre que si lo tiene ahí te lo voy a sacar. Si tú... Entonces es mejor que tú me lo entregues. Usted es lo que tiene que hacer rato. Con ternura. Con ternura. Acá con ternura cuando así le vas a los ojos. Yo voy con ternura. A punta pero no dispare. Tranquila. Coño. ¿Vio algo? Coño. Está bien. Está bien. ¿Vio algo? Yo vi, pero lo que pasa es que yo era un tipo que estaba hablando. Yo un tipo... Yo un tipo tranquilo. Cabo ternura. Venga al frente a la próxima. Haga el favor. Venga al frente. Venga al frente. Por favor. Venga al frente. Óigame bien. Yo estoy harto, cansado de que la vida... ¿Entienden? Ya yo no cojo esa de que ay que me compran un carro. Que yo no tengo que mirar con esa baila. Déjeme decirle un poco. No, 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 no. Déjeme hacer mi trabajo. Yo no tengo que mirar con el maldito compadre ese. Yo tengo que mirar con esa baila. A mí no me... Esto es patrocinado por el compadre. El compadre que me manda un teléfono entonces yo no la reviso. Yo no voy a hablar. Ah, yo no voy a hablar de eso. Ha interesado. Interesado. Mire, revisa. Eche para acá. Venga, le hago un secreto. Ya, esa boca yo la respeto. Ya, esa boca para mí es un respeto ya. Tranquila. No, no, no. Aquí... No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Él comió cebolla. Tranquila. No, ella comió cebolla. Yo no. Dama. Ay, no, mira. Perdón. ¿Cómo es que usted se llama? A mí me dicen Cabo Ternura. No, yo... Fui entrenado para que las mujeres hablen sin tener que darle golpe porque la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, si tú tienes el teléfono que le robaron a Miguel Ortega, donde está la maldita prueba... De la propuesta indecente. De la propuesta indecente que le hicieron. Lo que le hicieron a Miguel Ortega no se va a quedar así. Entonces, si tú tienes el teléfono, dámelo. No, no. ¿No lo tienes? Bien, entonces te doy un beso en el hombro. No, pero es que usted debería llevar llamarse Cabo Ternura. ¿Y cómo yo debería llamarme? El besucón del reperpero. ¡Bien! 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 Con una galleta ya para terminar el problema. Pero tú estabas aquí, tú tienes que dármela y no te mandando. ¡Bien! ¡Bien! Los tengo rotos. No te muevas. Ahí se va. Tú no has... Tú no has ido la canción que dice ahí... Merea, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. No. No lo tienes, no lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes, no lo tienes. Sí. Que yo te bendiga, mi amor. Señores, si tienen el celular, que tiene la prueba indecente. Hágame el favor. No tenemos nada. Estaba en la confraca. Dama. Se arreglan las uñas después, ahora. Venga. Ay. Yo no coopero con los Federico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esta que está venezolana es dominicalizada! ¡No! Ella está a Platanaya. Pero mire, relajes y coopere, señorita. ¿Tú sabes una cosa? Mantenga su distancia. Voy a llamar al general. Mire, al general me lo paso yo por donde no del Sol. ¡Claro! ¡Ena fresca! Yo soy fiscal y a mí hay que respetarme este saquito que es de Bolivita. ¡Jajaja! 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 Solamente por ese saquito tiene que respetar a nosotros. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Óyeme bien. ¡Jajaja! Nunca he pensado maltratarte. La vida... Ha sido dura contigo. Si tú me hubiese tirado de noche... ¡Jajaja! 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 Ella dice que no iba a cooperar con los Federicos. ¡Jajaja y coopere, señorita! ¡Jajaja! 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 de licenciada para llantar no que el carro mío no le pase nada que no le pase nada cualquier cosa tu esposo mira mi amor tú sabes que la vida a ti yo te cogí mucho cariño entonces tú tienes el teléfono yo no soy mujer seria y respetable el celular de miguel ortega donde no se mueva nadie porque tengo que buscar el teléfono a mí si no lo tienen ella lo tiene y tú lo que más tiene no es meterte un teléfono vaya contando el aire que está muy frío y lo prendieron por lo menos dándole trabajo dándole trabajo a uno que aparezca el celular el amor de cristo mira qué hombro tiene esta morena magistrado y va a 700 lo compré yo dije mi marido ya me está llamando no 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 a su cámara de mi trabajo no 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 si tú tienes el teléfono si lo tiene el celular de que aparezca el celular de miguel ortega en donde él tiene la prueba de la propuesta indecente que se le hizo que aparezca el teléfono no tengo teléfono óyeme bien lo que te voy a decir ya la carreta pero yo pensé que yo estaba en la parte final ya si lo tiene ahí sácalo porque si no te lo voy a sacar yo te lo voy a sacar yo usted como muy fresco no fresco no ternura así es que vamos a trabajar ahora la policía ahora yo no sé si baja yo te lo voy a bajar yo te lo voy a bajar de que todo eso es intercambio no se puede romper pero sería con mantequilla que se puso la creta yo no he visto una vaina que me de tanto trabajo en la vida suba los pies sube los pies solo suba me lo otro test adelante veo pero no veo da la vuelta no se mueva nadie hay magistrada yo le dije que estaba aquí mirándose lo metido delincuente pero no se mueva nadie no se mueva nadie a mí está la prueba está en mis manos a mí me chequear lo de la propuesta interesante mire a mí mire a ver si es si es si si es la foto de miguel otega ay pues no te no le tenía clave entre la galería pero maría santísima que batalla cojo no por eso no de miguel otega pero él tiene barriga yo no sabía que con la barriga se veía eso así la crema pero miguel otega tiene una salud que dios lo bendiga déjame ver virgen de la altagracia santo padre pero yo con la mitad yo fuera un hombre que cajón muchacha delincuente ay dios mío no pero espérate déjame déjame hacer una llamada sí ya por lo menos hicimos nuestro trabajo aló eh felipe llame el favor con mi amiga ortega que ustedes siempre andan juntos sí 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 felipe ya no era de pega que te lo ponga miguel mira vejita en ánimo óyete lo que te voy a decir tengo en el poder ahora mismo el celular en donde está la prueba en donde te hicieron la propuesta indecente ¿verdad? sí y acabo de ver una foto tuya y la tengo en las manos aquí en el celular que si tú no me das 100 mil pesos yo lo voy a tirar pa'lante también ¡Ay papá! ¡La crema! ¡Ave María por encima cuántas salones de ellos! son los bomberos Gracias por ver el video.